En el video de hoy vamos a aprender a armar el robot o carro controlado por Bluetooth. Vamos a ensamblar todas las partes y lo haremos paso a paso con cada una de ellas. Vamos a ver cómo se hace. Estos son algunos de los materiales que requerimos, como son el protoboard, las llantas, cauchos, cinta pegante, palos de paleta, motorreductores, un click, el Arduino, ya sea el Uno, el Nano o el Leonardo, incluso el Mega también no funciona, el módulo Bluetooth, el módulo ultrasonido, el regulador, el puente H, la base para la batería y la batería. Veamos cómo se construye. Inicialmente lo que hacemos es soldar con un cautín los cables al motorreductor. Debemos siempre usar el color más vivo para el positivo. Después de soldado los vamos a unificar usando un palo de paleta. Usando el protoboard como medida, cortamos el palo de paleta de tal forma que exceda apenas medio centímetro. Y lo partimos con ayuda de un alicate o un bisturí. Luego tomamos el motorreductor, hasta donde no alcance a tocar los engranajes, ya que los puede llegar a frenar, lo adherimos con cinta pegante. Lo adherimos de tal forma que quede firme. Si es necesario, utilicemos varias vueltas de la cinta haciendo presión. Y por el lado contrario hacemos lo mismo con el otro motor, aplicando con firmeza la cinta. Le damos varias vueltas y cortamos. De esta forma ya nos quedan los dos motorreductores adheridos. Y el palo de paleta le da firmeza para poderlo colocar por la parte inferior del protoboard. Ahora para soportarlos al protoboard podemos utilizar silicona caliente o en este caso voy a utilizar un caucho. Colocamos doble, lo pasamos por debajo del primer motor y lo llevamos hasta el siguiente. Para que nos quede de esta forma. Ahí ya queda de forma firme. No importa que se mueva un poco, eso sirve de amortiguación. Ahora le colocamos las llantas. Si alcanzan a verlo, las llantas tienen una terminación en D. No es completamente redondo el eje. Lo mismo que el motorreductor. Así que van a cazar perfectamente. Todos los componentes yo siempre los adquiero en la tienda de dinastiatecnologica.com. Se especializan en los elementos de robótica. Y me hacen llegar todos los componentes a domicilio por ser bien entrega. No tengo que ir hasta el centro a buscar componentes y de pronto no encontrarlos completos. Les dejo un enlace en la descripción del video por si los quieren adquirir. Para que puedan conocer la tienda. Aquí ya están ensambladas las llantas. Esta va a ser la parte delante del coche. Pero como le vamos a instalar en la parte frontal un sensor de ultrasonido que nos va a medir la distancia, no debe quedar inclinado, debe quedar nivelado. Así que atrás debemos colocar algo que en unas partes se llama una rueda loca o rueda seguidora. Si no la tienen, como es mi caso, les voy a enseñar un truco para hacerlo. Tomamos un clip, desdoblamos las dos esquinas. Medimos más o menos cuál es la altura que debe quedar para que quede nivelado nuestro coche o carro. Y en ese punto doblamos para lado y lado las esquinas del clip. Luego para dar más sujeción doblamos en sentido contrario una de las esquinas, la más larga. De esta forma ya lo podemos fijar debajo del coche. Como tiene una superficie pequeña va a poder rodar sin ningún problema. O si lo tienen, utilice la rueda loca. Lo terminamos de fijar con cinta pegante. Le colocamos pedazos de cinta tanto a lo largo como a lo ancho. Los pedazos que van a lo ancho, lo mejor es que atraviesen todo el protoboard para que le den más firmeza. Podemos darle varias vueltas. De esta forma ya nos queda al mismo nivel de las llantas para que nos quede completamente plano el carro. Así ya está terminada la parte de ruedas. El Arduino va ubicado en la parte posterior del vehículo. Si van a instalar el Nano, pueden perforar el pedazo de cinta que quedó a este lado y lo oprimen con fuerza. Y si van a instalar el Mega, el Leonardo o como en este caso el 1, de igual forma lo hacen en la parte posterior y lo sujetan con una banda elástica. Y de igual ayuda a dar soporte al clic. El conector USB debe quedarse en la parte externa para que lo podamos reprogramar en cualquier momento. Ahora vamos a instalar en la parte frontal el sensor de distancia de ultrasonido. No lo puedo instalar de esta forma, si no quedaría haciendo corto todas las patas. Tengo una opción que es pegarlo con silicona caliente en la parte frontal. O utilizo un protoboard mini donde lo puedo colocar y lo sujeto con las mismas bandas elásticas que utilizamos para las llantas. Esta es una de las formas de hacerlo. Y de estos puntos después podemos sacar la conexión. Si no tienen el protoboard mini les voy a enseñar otra forma de hacerlo. Lo que vamos a hacer es soportarlo sobre otro palo de paleta con una banda elástica de tal forma que quede bien adherida. Le damos las vueltas que sean necesarias. Aquí ya se encuentra sujeto a nuestro palo de paleta. Lo colocamos con los conectores hacia arriba para después poderlo conectar. Y el palo de paleta si lo adherimos con cinta al protoboard. Lo voy a hacer con esta cinta de colores para que se note más. Con la cinta lo adherimos al protoboard por encima y por debajo. Y ahora le pasamos una cinta que lo sujete a todo lo ancho del protoboard. Le damos varias vueltas alrededor. Así ya nos queda sujeto nuestro detector de distancia. Como dejamos los conectores hacia la parte superior vamos a poder conectar los cables. Ya posteriormente vamos a poder hacer esta conexión para llevarlos hacia el microcontrolador. Puente H lo colocamos muy cerca donde nos alcanzan a llegar los cables de los motorreductores. Recuerden que en el video pasado aprendimos a conectarlo. El módulo Bluetooth lo podemos acomodar aquí al pie de la cinta. La podemos perforar sin ningún problema. Y buscamos un espacio para conectar la base de la batería y nuestra batería. Y muy cerca de ella conectamos nuestro regulador de voltaje. De igual forma la batería puede ir acá sobre las llantas. Es un buen sitio también para colocarla. El negativo de la batería siempre ha unificado a todo el circuito. En el video pasado varias personas me preguntaron cómo conectaba yo el Arduino. O sea, cómo lo energizaba después de que quitaba el cable. Lo puedo hacer con la batería de 9 voltios. Una opción es conectarlo utilizando el plug que viene para ese fin, que es este. O utilizamos, si lo alcanzan a ver, este punto de conexión que dice Bain, que es voltaje de entrada. Ahí es donde debemos conectar nuestra batería. Con eso logramos energizar nuestro Arduino. Les voy a conectar directamente a la Tierra para que se den cuenta cómo enciende. Y nos damos cuenta que enciende y está energizado con la batería. Lo podemos hacer por ese punto que dice Bain, que es voltaje de entrada. O por este conector. Y podemos utilizar una fuente de batería entre 6 y 12 voltios sin ningún problema. Ya que el Arduino tiene un regulador 7805. ¿Por qué colocamos nosotros un regulador adicional? Ya que a veces la salida de 5 voltios del Arduino nos funciona perfecto para hacer funcionar el puente H, el Bluetooth. Pero a veces queda corto para hacer funcionar el sensor de distancia. Así que la alimentación del sensor de distancia va a ir del regulador de 5 voltios que instalamos nosotros adicional. En el video anterior aprendimos a conectar el driver a los motores y de igual forma al Arduino. Y en uno de los primeros videos aprendimos a hacer la aplicación que nos va a conectar por el módulo Bluetooth. Así que en el siguiente video ya haremos el programa para el Arduino que nos va a hacer mover los motorreductores a través del puente H, pero recibiendo los comandos de la aplicación Android a través del Bluetooth. No se pierdan el siguiente video. Apoyen estos videos de robótica y electrónica dándole manita arriba a los videos. Y nos vemos en la clase del siguiente miércoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!